Este Jueves Santo sintoniza a partir de las 7.30 de la mañana nuestra programación especial Semana Santa 2024, transformando la nación con Jesús en oración y comunión. Conéctate hasta el Domingo de Resurrección a un espacio de espiritualidad y comunión. Disfruta de transmisiones en vivo desde diversas parroquias, reportajes, entrevistas, conciertos y más contenido exclusivo. Únete a nosotros en este camino de fe y devoción durante la Semana Santa Telenor 2024, en vivo por Telenor Canal 8 y nuestras redes sociales. Telenor.